Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. En el video anterior habíamos comenzado a ver las críticas que se le realizaron al método inductivo, sobre todo que no hay observaciones puras como las planteaban ellos, sino que toda observación tiene carga teórica. En el video de hoy vamos a ver, según los hipotéticos deductivistas, por qué no hay inducción en el contexto de descubrimiento. Esto es lo importante. Nosotros habíamos visto que para los inductivistas se partía de observaciones puras, se hacían muchas observaciones, y a partir de esas muchas observaciones se hacía una generalización o se generaba, mediante un razonamiento inductivo, una hipótesis o una ley de nivel 2. Bueno, ¿qué es lo que dicen los hipotéticos deductivistas? Bueno, sostienen que la formulación de una ley no es la generalización de las observaciones para proponer una hipótesis. No hay inducción en el contexto de descubrimiento. Y pensemos, ¿cuántas veces tuvo que ver Semmelweis cortes de escalpelo accidentales en autopsias para llegar a la conclusión de que la fiebre porperal era producida por el envenenamiento de la sangre? ¿Una sola vez? La de su amigo Kolechka. ¿Cuántos lanzamientos de bombas nucleares fueron necesarios para llegar al enunciado todas las bombas atómicas ocasionan destrucción? ¿Una sola? ¿Dos? Si contamos Nagasaki e Hiroshima. Entonces, realmente no es necesario hacer muchas observaciones para llegar a una hipótesis. Nada impide que un científico proponga una ley después de haber realizado una única observación, tampoco. Y si hace una sola observación, es incorrecto hablar de generación de hipótesis por inducción. Además, lo que dicen los hipotetivistas es que en el contexto de descubrimiento directamente no se utiliza ningún razonamiento. Dicen, No existe en absoluto un método lógico de tener nuevas ideas, ni una reconstrucción lógica de este proceso. Todo descubrimiento contiene un elemento irracional o una intuición creadora en el sentido de Bergson, dice Popper. Un filósofo que vamos a ver más adelante. Entonces, si no hay un razonamiento inductivo, no hay un razonamiento en general, por más inválido que sea. ¿Qué es lo que hay? Bueno, para los hipotéticos-deductivistas hay lo que se llama un salto creativo. Según esta corriente, las hipótesis y teorías científicas no se derivan inductivamente de los hechos observados, sino que se inventan para dar cuenta de ellos, por lo que el plantear una hipótesis constituye un verdadero acto mental creativo que pone al científico y al artista a la par. La ciencia vendría a ser un fenómeno creativo-artístico en el que interviene la imaginación. Veamos algunos ejemplos, son súper conocidos, sobre todo el de Newton, pero el primer ejemplo vendría a ser el de Arquímedes, que descubrió las leyes de la hidrostática mientras se bañaba. Se metió a la bañera y cuando se dio cuenta de la livenidad de su propio cuerpo, se dice que salió corriendo del baño gritando alegremente ¡Eureka! ¡Eureka! Que significa en griego lo encontré. Me imagino las personas del pueblo ahí viendo una persona desnuda corriendo por la calle que le pasara a este loco. Pero bueno, es parte de la ciencia, esta locura inherente. Bueno, después lo que les decía antes, la anécdota de Newton que estaba leyendo lo más tranquilo abajo de un árbol y se le cayó una manzana que justo le pegó en la cabeza y ahí se le ocurrió la ley de gravitación universal. Bueno, habría que ver si esta anécdota es realmente así, ¿no? Y el tercer caso es el de un químico que se llama Kekulé que estaba quedándose dormido y mientras dormitaba, estaba al lado de la chimenea, vio como, o le pareció ver una llamita que pegaba a la vuelta y según él dice que vio como una víbora que se mordía la cola y de ahí se le ocurrió que la estructura molecular del benzeno debería representarse mediante un anillo hexagonal. Bueno, ¿qué muestran todos estos ejemplos? Porque si no parece que a uno se le puede ocurrir una ley científica así de la nada, de forma casual y fortuita. Y en realidad no, no es así. Sino que hay algo, todos estos científicos lo que tienen en común es que tenían un problema, que no los estaba dejando dormir, que todos los llevaban para ese lado, que se la pasaban todo el día pensando en esos temas. Dice Weber, solo sobre el terreno de un duro trabajo surge normalmente la ocurrencia. Jamás surgiría si uno no tuviera tras sí esas horas de penar en la mesa de trabajo y esa preocupación constante por las cuestiones abiertas. O sea, la gente se bañaba antes de Arquímedes y siempre los seres humanos dormitaron en las más diversas situaciones, pero estos hechos no produjeron conocimientos científicos. Solamente produjeron conocimientos científicos estos tres ejemplos, estas tres personas. O sea, que si estas personas hicieron descubrimientos importantes es porque antes que nada tenían este problema. Es decir, los tres estaban buscando una explicación a algo que en mayor o menor medida les resultaba desconcertante. Por eso, en uno de los primeros videos les decía que el problema etimológicamente hablando era aquello que tira hacia adelante, que nos empuja hacia adelante a la búsqueda de este conocimiento, de estas respuestas a cuestiones que nos inquietan. Pero, ¿por qué no puede haber generación inductiva de hipótesis? Bueno, porque no habría enunciado desde nivel 3. Y gran parte del conocimiento científico contemporáneo se refiere a lo inobservable. Pensemos en los átomos, en los genes, en las moléculas. En cuanto a que el razonamiento inductivo siempre implica algún tipo de generalización a partir de hechos observables. Veo este cuervo, veo este segundo cuervo, veo este tercer cuervo. No puede proporcionar ningún conocimiento de lo inobservable. Porque no podés decir veo este átomo, veo este segundo átomo, porque no lo ves. Entonces, en el paso de los casos concretos de nivel 1 a las leyes generales, solamente cambia el cuantificador. Hablamos de este cuervo y pasamos a hablar de todos los cuervos. Pero si quiero saber por qué un lápiz cae hacia abajo, no me alcanza como explicación que todas las cosas caen hacia abajo. Necesito algo más. Ahí es cuando entran los enunciados a nivel 3, como por ejemplo la teoría de la gravedad y demás. Esto, hay un ejemplo que es el de Harvey, que lo había hablado en unos capítulos anteriores. Que dice que cuando Harvey propuso la existencia de vasos capilares que conectaban las arterias con las venas, de modo que la sangre circulaba en un solo sentido, no estaba generalizando las observaciones previas. No podía hacerlo porque los vasos capilares no se veían. Nadie los había observado. O sea, él los propuso. Después se mejoraron las técnicas de observación y pudimos ver que esos capilares realmente existen. Pero en ese momento, él los propone. Era una entidad teórica que él propone para explicar por qué la sangre circulaba como circulaba. Entonces, como esos vasos capilares no eran observables a simple vista, tuvo que postular su existencia en vez de mostrarla. O sea, tuvo que realizar un acto creativo, un salto creativo. Se le tuvo que ocurrir, se tuvo que imaginar. En realidad, todo el conocimiento científico maduro es teórico. Evidentemente, esto no significa que los hechos no importen. Los hechos deben ordenarse en alguna forma para que podamos advertir sus conexiones. Cuanto mayor sea el nivel de generalidad del ordenamiento de tales hechos, mayor será el alcance de la explicación y el entendimiento. Entonces, como vemos, el método inductivo tiene un montón de problemas que hay que subsanar. Y si, volviendo a la pregunta anterior, la del video anterior, que era si Semmelweis siguió los pasos esbozados por los inductivistas, la respuesta es que no. No, de ninguna manera. La idea de encontrar un método científico tan eficaz que las teorías se seguirían nutriendo cada vez más de datos consistentes con el conocimiento acumulado hasta el momento estaba fantástica. Digo, con un método así no podría explicarse por qué se abandona una teoría. Pero, si uno se fija en la historia de las ciencias naturales, se encuentra con que en más de una oportunidad se dieron cambios radicales en todas las teorías, abandonos de teorías que habían parecido adecuadas durante cientos de años y que ahora fueron reemplazadas por otras totalmente incompatibles con las anteriores. El progreso de la ciencia, según el método inductivo, debería haber sido un avance cada vez más profundo y a la vez más extendido de las teorías sobre la naturaleza. Lamentablemente, para esos filósofos de la ciencia, esto no es así. Por más que buscaran este método, este método no pudo ser delineado de forma precisa y la obtención del conocimiento no parece seguir una receta predeterminada. O sea, siempre requiere de la inventiva del investigador para sortear ciertas dudas, generar preguntas inteligentes y abandonar creencias muy arraigadas para poder alcanzar descripciones más satisfactorias, aunque a veces, como ya hemos visto, menos intuitivas y familiares. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo. Les mando un saludo. Les mando un saludo.